Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Muy bien, casi finalizamos nuestro transitar por este jardín que insisto está precioso. Y qué bueno que está con nosotros. Ya llegamos con nuestra invitada. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buen día. Gusto en verte. Buena mañana. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. ¿Me acompañas? Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Oye, el escenario ideal para muchas personas. Sí, claro. Yo estoy feliz aquí. Mira, la naturaleza, un día soleado. Hermoso. Un jardín. Sí. ¿Qué te dice todo esto? Pa, vida. Y dicen que la vida llama a la vida. Así que gracias por traerme aquí. Guau, qué bien. Te agradezco mucho. Llama a la vida. Así es. ¿Y a veces nos olvidamos de esa parte? Creo que todo el tiempo estamos pensando en confusiones, en enfermedades, en preocupaciones, en lo que no tenemos. Y eso es muerte. Entonces, la vida es la alegría, el gozo, la ternura, la compasión, la amistad, una buena plática, una buena comida. De acuerdo. Entonces, gozaremos, disfrutaremos esta mañana charlando contigo. ¿Te parece si vamos a una pausa, nos acomodamos, nos ponemos cómodos y continuamos platicando? Claro que sí. Gracias. Muy bien. Esto es Reconociendo Todas las Voces. Gracias. Toma asiento, por favor. Gracias. Con el gusto. Reconociendo Todas las Voces. Cuenta. Muy bien. Mónica de la Medina, psicóloga jalapeña, te reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros aquí... ...en esta edición de Reconociendo Todas las Voces. Por cierto, en este escenario que te gustó bastante... Sí, es muy bonito. ...a Mediali Restaurante. ¿Ya habías probado alguno de los bocadillos de aquí? Sí, claro. Por supuesto. Cada vez que hay oportunidad vengo o traigo algunos de mis maestros cuando vienen a Jalapa. Siempre los traigo acá. Están muy contentos. Muy bien. ¿Y qué recomiendo esto de aquí? Dicen que preparan unos huevos rancheros a la mexicana. No, bueno. Son... Deliciosos. Son lo máximo. Como yo soy cafetera, el café de aquí me encanta. De acuerdo. Muy bueno. Y ahorita que son las 8.30 en punto de la mañana, el café es ideal. Un buen café, sí. Dicen que los buenos bebedores del café lo toman sin azúcar. Nada. Nada. Sí. ¿Negro? Sí. ¿Es cierto esa leyenda? Pues así me gusta a mí, no sé. Bueno. Entonces yo soy un muy mal bebedor de café. Muy bien. El café. Háblame un poquito de las actividades que tú realizas en tu vida cotidiana, en el día a día. Bueno. Mira, me levanto, no sé si muy temprano, pero temprano. Antes de 6 y media de la mañana regularmente ya estoy arriba. Hago una rutina inicial, donde medito. Mónica, es decir, a veces vivimos ausentes de esa parte, ni siquiera nos preguntamos cómo estamos o cómo amanecimos. Mira, sí, y entonces me llama mucho la atención tu pregunta, porque imagina que arranco mi día sin estar en mí. La pregunta es entonces, ¿en dónde estoy? Yo soy quien habita este cuerpo, no soy este cuerpo. Entonces si en la mañana no me tomo el tiempo para permitir que quien realmente soy se mire a sí mismo, se dé cuenta cómo amanece, cómo se siente y qué aspectos de sí mismo por alguna circunstancia ya amanecen en desequilibrio, pues así me imagino que será el resto entonces del día. Y así andamos afuera, así andamos a la calle, desequilibrados y bueno, produciendo mucha toxicidad para el mundo. Ya no te digo para nosotros mismos, para todos los demás. Obviamente esto nos afecta en todos los resultados de lo que nos rodea. Sí, por supuesto. Desde lo que más nos preocupa hasta nuestra relación con las personas. Por supuesto, porque entonces mira, mi pensamiento y mi emoción, que están ligadas a mi propio ser, entonces ya amanecen tóxicas, desequilibradas, impacientes, intolerantes, enojadas, frustradas, preocupadas. Y entonces esto voy emitiendo con mi pensamiento y con mi emoción. Es decir, que todo mi cuerpo lo empiece a emitir. Entonces sí necesito, por lo menos yo, un tiempito en la mañana para mirarme. Hay cosas que son muy fáciles. Esto se los comparto a las personas que me hacen el favor de querer venir a tomar alguna sesión, alguna clase conmigo. Y es en la mañana, en cuanto tú te levantas, mirarte en el espejo y mirar cómo amanecen tus ojos, mirar de qué tamaño amanecen. Y si ponemos atención, alguno de los dos amanece un poco más grande que el otro. Así que ahí me va a indicar si está conectado con mis emociones, ese aspecto, o si lo que está en desequilibrio. A ver, mis emociones internas sensibles, femeninas, o estoy conectada en un desequilibrio con mis energías más fuertes, más rudas, masculinas. Entonces necesito saber cómo amanecí. Si amanecí hipersensible o amanecí muy agresivo, muy fuerte hacia afuera. Entonces me cuido un poquito yo y que se cuiden los demás porque así voy en el día a día. Así saludo a la gente y así hago mi trabajo, así como. Y todo eso, mira, me sigue dando de vuelta todo el tiempo. A mí me ha pasado. O a veces, sencillamente, si ya completé el proceso de amanecer. Pues sí, sí, sí. Oye, y para hacer todo eso, que detrás suena muy complejo porque nos vamos por el camino más fácil y muy sencillo de automáticamente ser como una máquina programable. Y me voy a la calle, como sea, es necesario hacerlo con tiempo. Es decir, practicar una de las costumbres más añejas, pero más importantes y benéficas que es levantarse temprano. Mira, sí, y cuando también tienes práctica, digo, me levanto temprano, tú te puedes levantar temprano porque es como acostumbrarme a que tengo un espacio para mí. Yo no puedo ir hacia afuera a hacer nada si primero no me di un tiempo para mí. Pero no es necesario que hagas una práctica extraordinaria. Cuando ya tienes un hábito de estarlo haciendo o ya lo volviste parte de ti, mientras vas manejando puedes hacerlo. Es decir, sí puedes tener una atención a lo que sucede afuera y sentir cómo estás reaccionando y qué es lo que te está pasando. A la hora que te metes al baño, a la hora que te estás bañando, a la hora que estás comiendo, desayunando, solamente sentirte y darte cuenta. Hay algo que me gusta mucho, es como muy simple. Si tú estás reactivo, quiere decir que estás fuera de tu ser. La mayoría de los seres humanos estamos reactivos. Cuando no estoy reactivo, es decir, cuando no estoy contestando de manera reactiva a todo lo que se me sucede en el día a día, quiere decir que estoy asentado. Decimos estoy asentado en lo profundo de mí, en mi alma. Entonces lo reactivo es, le toco el claxon a una persona, le hago una mueca, pienso algo desagradable de alguien más, me pongo impaciente porque no me dan lo que quiero a la hora, me puedo molestar porque está haciendo aire y me despeino. O sea, me pongo reactivo. En ese momento, sin notarlo, la negatividad en el ser propio se vuelve una constante. Sí, y se vuelve un hábito y se vuelve una toxicidad. Y el hábito de esa manera es que lleva la toxicidad, busca la toxicidad. Decíamos al inicio, la vida llama la vida y busca la vida. Y la toxicidad también llama la toxicidad. Entonces, como es adictiva la toxicidad, no hay que hacer nada para que ella misma se siga dando. Teniendo lo que nos acabas de compartir como cimiento, ¿qué es lo primero que buscas tú, en este caso, trabajar o instrumentar o implementar en las personas que vienen y que te buscan, que tienen esa necesidad y que no saben qué puerta tocar, qué llave utilizar en este caso, porque a veces se nos ciegan todos los caminos por evidentes que parezcan. Sí, sí. Bueno, mira, con los años, y agradezco mucho que se me haya dado así, creo que lo primero que me empieza a suceder a mí es que cuando escucho a alguien, empiezo a generar, dentro mío se sucede algo, empiezo a sentir mucha compasión. Porque escucho que está metido en algo que lo está haciendo padecer. Y yo inmediatamente siento compasión cuando miro a alguien que esté en ello. Y creo que esto permite un espacio como de silencio, porque no hay juicio. Verdaderamente yo me sorprendo también. Puedo escuchar cosas que quizás hace 20 años, si las hubiera yo escuchado, me hubieran parecido terribles. A esa parte de mi cerebro tóxico le hubiera parecido terrible. Ahora yo solo lo escucho y me genera compasión la vivencia que tiene este ser. El silencio permite que haya una sensación de aceptación, porque entonces no hay un juicio. Y de ahí lo que me interesa mucho es que esa persona se pueda voltear a ver, que mire cómo se siente de esta experiencia que acaba de atravesar y que es la que me viene a contar. Y luego que se perdone. Los seres humanos necesitamos perdonarnos. Esta es una virtud que uno de mis maestros todo el tiempo me lo recalca. Y es que si el ser humano aprendiera todos los días antes de dormir a perdonarse y arrepentirse de lo mal hecho en el día, y lo mal hecho es aquello que no va por un camino de bien, podríamos dormir mejor y cargaríamos menos equipaje el resto de los días mientras estamos vivos. Entonces lo que me interesa mucho es eso, que el otro se sienta acompañado, que se sienta escuchado y que abra su conciencia. Y la conciencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos de mirarnos a nosotros mismos y de estar a cargo de nosotros mismos. Darme cuenta de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que me genera el contacto con alguien, lo que yo siento con este espacio, lo que se va sucediendo en mi interno con esta comunicación. El tratar de sentir también a la gente que ahora mismo nos está mirando detrás del televisor. Se dice que lo que aquí se está sucediendo, esto está sucediendo en tiempo real para todo el mundo. El que lo está viendo ahora o vaya a ver después una retransmisión, está sucediéndose ahora mismo. Entonces eso es lo que busco y que la gente, mira ahora estoy como muy enfocada en intentar que podamos desarrollar una cultura de bien. De acuerdo. Entonces al final del día una de las conclusiones más importantes sería seguir deambulando, transitando por el bosque de la vida, por la selva de la vida, por la montaña de la vida, por el río de la vida. Lo que tú quieras, pero con menos equipaje, con menos carga. Sí. Cargamos demasiado. Sí. ¿Y no nos damos cuenta en qué momento empezamos a hacernos más pesados y más pesados? Creo que sí, creo que nos empezamos a dar cuenta cuando las respuestas del propio camino vienen tan grandes y tan fuertes, con experiencias que el ser humano las cataloga como desagradables, que a veces es hasta ahí cuando justo la persona se detiene y empieza a revisar o busca ayuda. Está terrible que hagamos eso. Porque entonces hasta que no se me dio una materialización de un tamaño tremendo que la puedo ver, o que es tan grosera que la estoy pudiendo ver, que ahí es cuando ya me quiero poner a trabajar. Cuando realmente mi propia vida, mi propio cuerpo me fue mostrando cosas chiquititas, chiquititas, de las que yo iba generando. Las voy generando yo solo. Nadie me castiga, la vida no me manda nada. Soy yo quien todo eso lo va poniendo por delante mío y me lo voy encontrando. Así que lo que cada quien tiene en su camino por delante y en su senda, por supuesto incluida yo, es lo que yo misma generé. Todo lo que hoy no me gusta en mi existencia yo lo hice, yo lo configuré. Y ahora necesito trabajar para poderlo corregir. Se dice que hay que desandar lo ya andado, cuando lo que ves no va bien para ti. ¿Hay que desandar? Lo andado. Lo ya andado. Sí. Nos cuesta trabajar, sobre todo cuando el camino ha sido ya extenso. ¿Por qué y dónde inicias con todo esto? Pues inicio desde niña. Bien. Desde niña me sentía yo muy diferente a todos. Me sentía yo que no pertenecía y siempre buscaba yo apartarme. ¿Que no encajabas? Sí, que no encajaba, como ahora todos los niños que recibo. Ninguno encaja. Una infancia feliz, una familia regular, con un papá trabajador, recto, honesto, con una mamá atenta a sus hijas, acompañándolas todo el tiempo, ayudando en todo lo que tenía que ayudar. Hermanas igual, jugando, platicando, alumnas regulares. Creo que una familia con mucha capacidad de respeto, de rectitud, de verdad. Creo que mucha conciencia. Y entonces desde niña sí me gesté. Vi los espacios a los que me llevaban eran espacios como este. Los espacios de la familia eran como estos. Entonces, para mí lo que dijiste hace rato, ¿no? Yo crecí mirando una muy buena conversación con gente ya muy mayor. Todos alrededor de alimento, café y una chimena prendida. Así que eso a mí me genera hasta hoy una sensación de aprendizaje, de compañía, de sabiduría, por supuesto, totalmente contenida. Sí, claro. Y libros, muchos libros, totalmente. Mis papás presentes todo el tiempo. Un papá que me daba yo cuenta cómo era, porque los amigos venían y me decían, ay, tu papá, y yo decía, ¿qué? Es que tu papá les abraza y tu papá les carga y tu papá juega con ustedes. Y yo decía, pues esos son los papás y me decían, no. ¿Se crece muy carcomido cuando no es así? Se crece ausente, se crece con un aspecto interno no desarrollado, se crece buscando lo que no tuviste, y entonces también ahí nos vamos un poco confundiendo. ¿Y es entonces cuando empiezas a tomar este camino? Sí, porque se me acercaban libros desde muy pequeña, que cuando yo ya fui adulta dije, ¿y a mí qué cosas me daban a leer? Libros complicadísimos o cosas metafóricas que pues creo que un niño no está habituado a eso. Y yo escuchaba muchas cosas, yo escuchaba muchas historias, y yo creía que así era la vida. Me di cuenta que no, que así era nuestra vida. Era muy nutrida. Tú tocaste un punto muy importante, hablando de la relación de los animales con el ser humano en este caso. Decías que nosotros ahora queremos, sin que nadie se vaya a sentir ofendido, humanizar a los animales. Y eso es agresivo, está mal. Sí, porque queremos sacar a los animales del lugar que les corresponde. Ahora mira, muchas veces he dicho esto, los animales no son inferiores a nosotros. Los animales, como todo ser, como las piedras, los árboles, el agua, todo lo que está acá, está hecho de lo mismo. Y lo que producen son una geometría específica, es decir, una forma. De acuerdo, como está organizada la geometría, tú te das cuenta que eso es un árbol, porque alguien le puso árbol y el perro es un perro. Pero ellos no modifican su estructura interna. El perro, el gato, las lagartijas que andan por ahí, las gallinas, ellos no cambian. Ellos nacen siendo gallines, se muere gallina. La lombriz, nacen lombriz y se muere lombriz. El ser humano nace pretendiendo ser un ser humano y se muere sabiendo quién sabe qué es. ¿Cómo es la vida de una mascota en este caso, hoy, en una familia común que tiene las posibilidades para mantenerlo, para tenerlo ahí en las mejores condiciones? Los estamos usando como complemento, como salvavidas, como medicina, como llenahuecos, sí. El que está faltado de amor se consigue un animal y lo trae todo el tiempo con él. El que... Y ocupan el lugar de la mesa, la cama, el atuendo, el nombre. Todo. Y entonces lo que hago es no respetar la existencia. Hasta su página en redes sociales tiene. Ya lo he visto y yo miro eso y entonces son distractores para nosotros mismos. Porque si el humano ahora se pone a hacer eso, deja otra vez de voltear hacia su ser. Entonces el animal tiene su propia geometría, tiene su propio hábitat. Tú sueltas un animal y el animal sabe cómo regularse, cómo equilibrarse. Ahora necesitamos pagarle a alguien para que venga a casa y le enseñe al perro. No queremos aprender nosotros, que le enseñe al perro cómo obedecernos. Haz de cuenta que estoy viendo las escenas de padres con hijos, y perdón por el comentario, donde necesito pedir que alguien venga y me habilite. Vamos a repetirlo. Las escenas de padres con hijos que necesitan solicitar que alguien nos ayude. Que nos diga. Entonces, ¿no queremos o nos da temor la responsabilidad? No queremos, no queremos. Y hoy en día también hay mucho miedo. Yo hoy veo papás con mucho miedo de enseñarles a sus hijos cuál es el orden de la vida. Y el orden de la vida, pues es uno, ¿no? El camino del bien, repito. Hay una hora para levantarse y para bañarse y para hacer los deberes y para comer. Mónica, un niño a temprana edad, es decir, muy pequeño, que de repente se le aleja de jugar, de distraerse, de mojarse, no sé, únicamente de disfrutar. Y se involucra en campos tal vez muy complejos para él, adelantado ya años a la edad que tiene, como la literatura tal vez. Que es, no sé, reuniones con gente adulta, como tú lo estabas mencionando, es tratar de hacer eso que se hace con la mascota, involucrarlo antes a un mundo que va a ser muy complejo para él y perder tal vez muchos años importantes. O una etapa que se va a quedar ahí sin vivirla a plenitud. Te digo los resultados que hoy, a ver, habría que ver de todos los que estamos ahorita acá, ¿quién tiene equilibrio físico? La persona que tiene un equilibrio físico, decimos que está conectado con un reloj interno, porque todos tus órganos están, cada uno pulsa, tiene un reloj personal. El hígado tiene su reloj y el pulmón tiene el suyo y todos a la hora que están interconectados hacen un solo reloj. Entonces esto te da un equilibrio físico, un equilibrio orgánico y esto te da un equilibrio mental, emocional, energético. Entonces cuando tú andas haciendo tus actividades, tú traes, decimos, traes tu reloj o tu timer interno y es la persona que llega puntual, que empieza y termina las cosas que en algún momento se planea, que tiene intenciones claras de vida, que sabe acomodarse y adaptarse a los espacios. Hay que traer un regulador, un timer interno. Es un regulador interno, pero a la hora que hacemos que los niños estén desarrollando cosas que de manera natural no le corresponden, pierden esto. Y hoy vemos entonces niños que tienen problemas para escribir, unas letras que de pronto no entiendes que están diciendo, una dicción que tampoco es la que podríamos estar teniendo, un razonamiento que tampoco ayuda. Los estamos viendo con muchísimos problemas, pero es por eso. Y eso está unado ahora a la digitalización de todo. Entonces eso está sobreestimulando el cerebro. Esa bola de nieve que cada vez crece más y que nos está avasallando como sociedad y que nos está ganando la batalla. Mónica, ¿dónde te pueden encontrar? Ok. Bueno, compartirles que hay un espacio físico que tiene dos años y medio, tres, que estoy levantando con la ayuda de muchos amigos, desde su donación de trabajo físico hasta su donación en especie, para físicamente tener un espacio donde la gente llega justamente a hacer estos trabajos, donde también se puede sentar un poquito a comer algo, en fin, ¿no? Y se llama Aldea Prema. Prema significa amor. Y antes de entrar al aire tú me preguntabas, ¿por qué ese lugar y cómo fue? Mira, voy a decir algo públicamente que nunca he dicho. Hace algunos años, yo tenía mucho tiempo sintiendo el ánimo de crear un espacio físico así, para quien lo necesitara. Y pues yo creo que hice lo que muchos, cuando volteamos para arriba y queremos desafiar a un ser superior a una divinidad. Y entonces hay un maestro en India, hace algunos años ya fallecido, y yo me acuerdo que espiritualmente hablé con él y le dije, Maestro, yo siento que tu misión de vida es muy importante, y quisiera yo retomar algunos aspectos de lo que tú hiciste. Él puso agua potable en la India de manera gratuita y luz para la gente. Yo quiero trabajar algo así acá, en donde yo vivo. Dije, pero necesito que me ayudes, porque si tú no me das los medios, yo solita no puedo. Entonces fue como un acto realmente desafiante. Me sentía yo como que no sabía cómo hacerlo. Y lo solté. No sé cuánto tiempo después, porque no lo recuerdo. Llega una persona y me pregunta ahí, ¿qué andas haciendo? Ah, pues estoy trabajando en esto. Pero no hablé de esta idea. Dijo, oye, es que hay un espacio que tengo ahí, y no sé si te pudiera servir para algo. Y así como te lo digo ahorita, que otra vez me dan ganas de llorar, el espacio se me facilitó. Y ahí es donde empecé la construcción, con bendición, con oración y con una petición muy grande que hice, era un monte. Con tres años, ¿cómo está condicionado ese lugar actualmente? Bueno, lo primero que dejé listo fue el área de los perros. Tengo algunos perros que llegaron a mí, llegaron a mi vida, vivían en la calle. Yo digo que los entiendo y vinieron sugiriendo cosas para mí, y entonces los tengo ahí. ¿Los ayudas y los reintegras nuevamente al mundo de la naturaleza? Esos que están ahí, claro, yo ya me hago responsable de ellos. Entonces les tengo un área verde, por supuesto, y suben y bajan y hacen lo que quieren. Les tengo canales con agua y los bañamos, calentamos el agua del sol y así se bañan. ¿No es un albergue de perros? No, no es un albergue de perros porque no estoy de acuerdo con ello, perdón. Pero contra más albergues, el humano cree o genera como en el inconsciente que podemos andar botando animales y no hacer nada por ellos porque alguien los va a recoger y los va a guardar. Entonces yo no estoy de acuerdo con ello, así que albergue no es. Mis amigos vienen y como hoy que vienen a tomar clase, llegan con sus perros, entran al área de los perros que no puede entrar ahí nadie más que la persona que se le ha encargado de estar ahí y están toda la mañana ahí adentro. Los alumnos salen de clase, se les vuelve a dar su perro y los llevan a su casa como una manera de que se recuperen y vivan otra vez en manada. ¿Por qué? Pues porque ahora la gente está fuera de su casa todo el día y los animales están encerrados, nadie los pasea, en fin, ¿no? Y un poco estamos ahí tratando de abrir también la conciencia con respecto a eso y mirar ya las reacciones de los animales porque ya perdieron el contacto con otro en espacios pequeños o grandes, lo han perdido. Tengo un espacio, una sala de meditación donde también la utilizo para pasar información o pasar conocimiento y tengo grupos ahí de adultos, niños que también vienen a tomar sesiones individuales o grupales, logramos ya levantar nuestra cocina y comedor que preparamos alimentos y los trasladamos a algunos lugares donde sabemos que es necesario y los alumnos vienen y también pueden comer obviamente algo acá con nosotros. Tengo ya levantado un consultorio donde puedo atender uno a uno a las personas y bueno todavía algunos aspectos del espacio que todavía no he podido concluir, no he podido terminar. Tengo captación de agua de lluvia que en su momento se compartirá con los vecinos. Cuando tengan estiaje y no tengan cómo, bueno, nosotros estamos a la intención de compartir el agua y también cuando me corresponde poder yo comprar celdas solares, la idea es colocarlas y que el lugar sea autosustentable, que contaminemos lo menos posible y ayudar hasta donde se nos permita. Múltiples situaciones para compartir. ¿Puede acercarse a ti o buscarte cualquier persona con la mascota también? Sí, y lo que hacemos es que no entre inmediatamente, lo recibe el encargado, si hacemos una cita y nosotros desde que llega el animal lo sentimos y lo valoramos en dónde está su desequilibrio para saber qué es lo que necesitamos contribuir o hacer para que se vuelva a regular y pueda entrar a estar en manada o ya esté más en calma y más en paz en casa. Pero de aquí lo que se abre es con quien hay que trabajar, es con los humanos, con los que vive la mascota. Tú surtes al humano de las herramientas necesarias para poder interactuar con el animal. De manera lo más correcto posible, lo más adecuado posible para ambos. Porque también los animales que han vivido en calle traen muchas energías. Algunos ya traen una sensación de abandono, los vibras y traen rechazo, se sienten en un estado de desamor. Es impresionante porque un animal de manera natural no tiene eso, eso es humano, no es animal. Entonces ya los animales ya lo captaron, ya lo traen en su propio sistema. Alrededor de todo este tiempo que has tenido la oportunidad de trabajar en esta instalación, ¿con cuántas personas haciendo un estimado general y animales has podido...? ¿De cuántas personas hemos podido llegar? Bueno, mira, ahora los grupos de adultos que tengo son alrededor de 20 personas que vienen de manera permanente. Cada semana ellos están ahí. Y a partir de enero es que yo ya estoy haciendo como consulta ahí adentro, porque mi consultorio lo tengo, digamos el consultorio anterior todavía está en otro sitio. Pertenezco a un grupo, ¿no? Del cual me desprendo y yo hago este proyecto. Pero a la semana a lo mejor estamos pudiendo atender a 40 personas cada semana. Y con respecto a los animales hemos ido un poco más, he sido un poco más precavida, un poco más lenta como en el proceso. Pero ahí a lo mejor hemos podido atender 25, 30, que hemos logrado trabajar para que se regulen un poquito más y vivan de mejor manera, pues ahora en su nueva realidad, que es una casa de cemento. ¿Hay un teléfono al que se puedan comunicar contigo? Sí, mi celular, 2281-78-7539. Muy bien. ¿Cuál es la dirección exacta de este lugar en el que tú estás y cómo se llama finalmente? Claro, Aldea Prema está en la Colonia Agrícola y la calle Escaoba, número 3, esquina Ficus. Muy bien. Mónica, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. En esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Continúa con la mejor señal, la de Radio Televisión de Veracruz y TVN. ¿Vamos? Gracias, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos. Seguimos en la tarde. Reconociendo Todas las Voces.